Hola, soy María Eugenia Sánchez y vengo a hablaros de Un Planeta Muy Familiar, que es una propuesta didáctica para trabajar la diversidad familiar en educación infantil y primaria a través de la lectura. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Mariana de Aljafárez, que es un municipio sevillano, para fomentar la aceptación de nuevos modelos de familia, más reales, en los que la diversidad forme parte de la vida de la población. En esta propuesta nos encontramos con una serie de actividades que están organizadas según los cursos y adaptadas a ellos, que en todo se sigue la misma metodología. Hay unas actividades previas en las que se trabajan los diferentes conceptos que se van a llevar a cabo durante la lectura, después nos encontramos con actividades que se realizan simultáneamente con la lectura y, por último, nos encontramos con las actividades posteriores a la lectura en las que se observa si se han interiorizado y adquirido los conocimientos y valores que se pretendía. Luego hay ocasiones en las que dichas actividades posteriores a la lectura se exteriorizan en el centro, realizando, por ejemplo, pequeñas exposiciones en los pasillos donde el resto de alumnos pueden disfrutarlas. Este libro lo he escogido y os lo recomiendo, ya que creo que es una muy buena forma para tomarla como ejemplo a la hora de inculcar valores desde edades muy tempranas y nos puede servir como base. Las actividades pueden ser la base para una posterior adaptación a diferentes colectivos de diferentes personas de distintas edades. Luego, además, me he puesto en contacto con el Ayuntamiento de Mairena al Jafárez para ver cómo ha proseguido la propuesta desde que se realizó la guía. Me han comentado que han tenido dos momentos. En 2018, sin estar impresa la propuesta, hicieron una breve tirada en los colegios municipales y este año ya contaban con la edición impresa y se convocaron a los municipios de la provincia quienes tuvieron muy buena acogida y mostraron mucho interés. Incluso se repartieron unos 500 ejemplares en toda la provincia. Ha habido algunas propuestas ya, como por ejemplo, no celebrar el día de la madre o del día del padre y se celebra el día de la familia para ir divulgando esta diversidad familiar. Luego también se ha planificado una primera valoración a los cuatro años para que el profesorado lleve a cabo una valoración y haya un feedback de la propuesta. Gracias por ver el video.